quieres saber cómo puedes limpiar tu billetera de phantom en la red de solana para que no puedan robarte tus cripto monedas y tus nfts en este vídeo te lo explico de una forma rápida y muy sencilla muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de cc cripto soy carlos y estamos en un nuevo vídeo de cripto monedas y blogging en esta ocasión vamos a hablar de la red de solana y un pequeño truco que creo que deberíais de saber todo el mundo que utilice esta blog chain y en concreto la billetera phantom como ya sabéis es la billetera más usada en solana que se utiliza tanto como navegador como ahora en teléfono móvil ya sabéis que han sacado la aplicación verificar siempre que la aplicación tanto para navegador como para móvil es la oficial no es muy difícil verificarlo viendo el creador de esa app pero en este vídeo vamos a hablar de una cosa distinta cuando tú accedes con tu billetera a cualquier plataforma ya sea para hacer un mint ya sea para un dex ya sea para un juego play to air tú le estás dando acceso a esa billetera y a distintas cosas todo esto lo puedes ver en el contrato que tú firmas y apruebas normalmente se gastan unas pequeñas comisiones que todo eso luego se puede recuperar si queréis que hago un vídeo de cómo puedes recuperar todas las fris que has gastado tanto como haciendo min haciendo compras o participando en cualquier juego play to air en la red de solana déjamelo en los comentarios y así hago un vídeo explicando cómo puedes recuperar solana totalmente gratis en este caso como ya sabéis cuando se hacen esas transacciones tú le das permiso pues para ver tus fondos para mover tus cripto monedas ya sea en solana ya sea en atlas en polis o para hacer un mint de cualquier en este todo eso tú lo aceptas y hay que tener cuidado porque pueden hackear a esa plataforma o que esa misma plataforma sea maliciosa y quieran luego atacar a esas billeteras que le han dado permiso y acceso a esos fondos pues bien de una forma rápida nos vamos aquí ajustes de la billetera y aquí tendremos distintos ajustes que podemos hacer en la billetera pero si nos vamos al tercero aquí aplicaciones de confianza veremos todas las aplicaciones y páginas web que le hemos dado permiso a nuestra billetera ya puede ser a ciertos toquen a ver sólo nuestros fondos a mover nuestros fondos a mintear cualquier nft así que yo recomiendo que cuando llevéis x tiempo sin utilizarlo o cuando veáis que hay vulnerabilidades en cualquier smart contract o que se están robando fondos de alguna forma para asegurarse yo siempre le daría a revocar todo le das a revocar no pasaría nada porque tú cuando quieras contactar de nuevo con estas aplicaciones por ejemplo si quiero entrar otra vez a magic eden que sé que es seguro sólo me haría firmar de nuevo ese contrato no pasaría nada por revocar todos estos contratos que tienes estos accesos a tu wallet esto también pasaría en distintas billeteras como en metamax y demás esto sería en phantom en la red de solana así estaríamos más seguros de que no pueden robar nuestros fondos simplemente tenéis que hacer esto y siempre verificar a quien le dais acceso si podéis leer que le estáis dando acceso también si son algunos fondos si son para mover y retirar cripto monedas hay que tener mucho cuidado con este tipo de estafa para asegurarse revocar todos los contratos que tengáis con las aplicaciones y así no os podrán robar luego conectáis sólo vuestra wallet en aplicaciones que confiáis 100% por último otro consejo que yo daría es tener una segunda wallet donde no tienes nada y puedes utilizar en páginas o juegos que no confíes tanto para hacer mint de ciertos nfts que todavía no son fiables podrías pasar aquí el sol que quieres gastar los solanas que se utilizan para el mint por ejemplo un solana para un nft te pasas sólo un solana más las pequeñas y ya sabéis que es casi nada y así si por un casual eso fuera estafa o quisieran robarte tus fondos sólo te podrían robar ese sol no podrían tener acceso a lo que tienes en otras cuales ya sabéis que podéis haceros todas las cuales que queréis aquí mismo añadir o vincular billetera podéis hacer todas las que queráis podéis tener por ejemplo cuál es uno lo utilizaría en general cuáles dos la utilizaría sólo para juegos cuáles tres sólo para cosas con riesgo todo esto es un consejo para que tengáis seguridad en vuestra billetera phantom de la red de solana espero que te haya gustado que te haya ayudado este vídeo si es así deja un like si tienes alguna duda o sugerencia puedes dejarme en los comentarios yo te lo resolveré encantado ya sabes que puedes suscribirte activar la campanita para que te notifique sobre nuevos vídeos te dejo uno más por aquí que puedes seguir viendo espero que te guste y te ayude muchas gracias por estar por aquí y nos vemos en la próxima hasta luego